Hola queridas amigas, hoy vamos a realizar este lindo diseño, una idea super sencilla y fácil. Espero nos acompañes en la elaboración de este video. En este diseño trabajamos los siguientes materiales. Listón falla de 4 centímetros de ancho, una tira de 53 centímetros de largo para el moño base. Corté 4 tiras de 4 centímetros de ancho, 16 centímetros de largo. 2.5 centímetros de ancho, 13 centímetros de largo. Marcamos la mitad, sellamos las puntitas. Marcamos una corbata básica. Este es un diseño muy sencillito, muy fácil. Ya queda lo que es la corbática básica. Estas tiras las vamos a doblar con calor las sellamos. fútbolριo, su Brando, su Secretaría de San Iberater, un Certainly. Turno aquí la corbata básica. Noticias de la Arkansas. Buenas tardes. . ya tengo las 6 tiras dobladas de esta manera voy a empezar a pegar de esta manera las pegué aquí vamos a fruncir vamos a fruncir vamos a fruncir aquí voy a colocar lo que es el ganchito vamos a fruncir vamos a fruncir ya queda así vamos a pegar este moñito vamos a fruncir voy a pegar unas media perlas en esta partecita para que quede más bonito vamos a fruncir compré este herraje de mariposa y lo voy a decorar el centro con piedritas de bisutería acá yo les coloque lo que es el alfiler que utilizamos para elaborar lo que son los aretes o si ustedes quieren que y yo voy a coloque nada simplemente traía el huequito y ahí voy a empezar a pasarlas en aguja de hilo para armar una decoración en piedritas y poder decorar lo que es la mariposa o el centro del accesorio son ideas súper sencillas o pueden utilizar lo que son perlas y armar decoraciones bien bonitas aquí coloque todas las piedritas en el hilo voy a armar acá voy a cerrar un poquitico ah 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 Miren amiguitas como quedan estas decoraciones Con piedritas brillantes Super bonitas y fáciles para que ustedes se animen Pueden armar las mariposas de fieltro y decorarlas el centro como lo hemos hecho Ya hay ideas que ustedes pueden poner en práctica Y aquí ya la vamos a pegar en el accesorio Es un ganchito muy bonito, elegante Pueden utilizar esta decoración para lo que son las diademas si no quieren ganchitos De esta manera queda terminado el accesorio Queda super bonito, fácil, sencillo Con listón falla, listón satinado Pueden combinar las dos clases de listón Amiguitas, Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video